Te quiero hablar de un error muy frecuente que se cometen con las desmalezadoras y el daño que le puedes generar a tus árboles. Sean muy bienvenidos a un nuevo video de Marcelo Jardines desde Buenos Aires, Argentina, para el mundo. Te voy a mostrar, estamos con un tilo joven, mirá los daños con la desmalezadora, ves como está sufriéndola. Alrededor, el cantero que se hizo se lo mantiene con yuyos, con malezas y la forma más simple suele ser darle con la desmalezadora o la borreadora. Y el golpe con la tanza va a lastimar la corteza del árbol. Fijate como está. La corteza del árbol es la protección que tiene frente a los agentes externos. Pueden ser bióticos como insectos, hongos y más como bióticos como la temperatura y los rayos ultravioletas. Sobre todo en árboles jóvenes, esta corteza es mucho más delicada, esta piel que la recubre para que se entienda, es mucho más delgada, es porosa para que transpire y para que haya un intercambio vacío. O sea, es muy, muy importante que esto se mantenga sano. Y al lastimarla la vas cortando y a la vez están los vasos vasculares del árbol como el floema. Que el floema es la savia elaborada que se va a transmitir, que va descendiendo desde que se fue producida. Que esto ha sido procesado a través de la potosíntesis en la parte aérea y en la parte foliar de la planta. Y va a bajar hasta las raíces y alimentar, nutrir toda la planta o árbol en este caso. Y al hacer esto estamos cortando este proceso a través de los vasos vasculares como el floema. Y que no es poca cosa, ya no se está nutriendo bien el árbol, por eso vas a encontrar follaje marchito, árboles que empiezan a decaer y puede estar condenado a muerte si lo seguís haciendo. Y es un árbol obviamente con heridas expuestas frente a agentes patógenos y abióticos, como te conté en un principio. Así que tenés muchísimo cuidado con el manejo de tus árboles, porque esto puede ser, o tus plantas en general, porque esto puede ser condena a muerte o enfermedades de árboles, de todo tipo de árboles, tanto fructales como ornamentales. Así que tenélo muy en cuenta, se te unen mis consejos y si te sirven mis videos te invito a que te suscribas y me dejes un like. ¡Saludos!